El Consejo de Ministros ha aprobado el nuevo Estatuto General de la Abogacía Española que actualiza la normativa que regula la profesión, dotándola de un marco legislativo moderno y más eficaz. Lo es para la Abogacía Española, pero debe serlo también para la ciudadanía, porque en definitiva lo que se está es preservando el derecho de defensa del que es titular la ciudadanía. El nuevo Estatuto incorpora muchas de las medidas aprobadas por el Consejo General de la Abogacía en 2013 y regula aspectos como la libre prestación de servicios en todo el territorio nacional y europeo o la prestación de servicios por vía telemática. En dos ámbitos, en la posibilidad de la actuación telemática, pero también en las limitaciones o las observancias que hay que tener que llevar a cabo en la relación abogado-cliente de una forma telemática. El Estatuto también regula de forma muy específica aspectos como la transparencia en la gestión y el funcionamiento de los colegios de abogados y del Consejo General de la Abogacía. Yo creo que se refuerza la función social de la abogacía, sobre todo la función del abogado como garante de la tutela judicial efectiva. Y esto yo creo que es importante ponerlo de manifiesto. Además es especialmente minucioso en la defensa del secreto profesional, que extiende a todas las personas que colaboran profesionalmente con el abogado. Yo creo que es un estatuto moderno, adelantado a su tiempo y que regula aspectos donde la abogacía veníamos reclamando durante mucho tiempo. Por último, reconoce el derecho y el deber de los abogados a la formación continuada para garantizar el correcto ejercicio de su actividad.